El día de hoy vamos a hacer un look referente, inspirado y para honrar este 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT o el Día del Orgullo Gay. Con todo lo que está pasando en el mundo, creo que es muy importante tomarnos un momento y celebrar a quienes merecen ser celebrados y reconocer un poquito sobre esta lucha incansable que han tenido todas las personas de la comunidad gay, LGBT+. Y esperemos que algún día podamos hacerlo con todas las diferencias raciales, sociales, clasistas que tenemos en el mundo. El look que voy a realizar el día de hoy va a ser una recreación, un intento de una recreación de esta chava australiana muy muy talentosa que se llama Nicole, no sé pronunciar su apellido, no sé si es Tate, Tite, algo extraño, pero les voy a dejar sus redes sociales en la cajita de descripciones y es lo que vamos a hacerle de hoy. Ok, para este look hice un poquito de trampa y practiqué este ojo fuera de cámara porque la verdad sí tengo una referencia que es esta chava que se llama Nicole, no sé si es Tate, Tite, no sé pronunciar su apellido, e hizo un look así como chiquito, muy bonito, la, 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 pero no sabía si me iba a salir. Entonces lo hice fuera de cámara y ahora lo vamos a recrear en este ojo. Vamos a empezar con Bisú Tinta Line, este es el 01, que es el tono negro, para aplicar la base de lo que va a ser nuestro delineado. Yo lo estoy haciendo en forma de delineado pues porque mi forma de ojo es un poquito medio complicada, pero Nicole lo hizo como que, o sea, sí hacia arriba, pero medio circular, se veía muy bonito, la verdad. Les voy a dejar el link de sus redes sociales en mi cajita de descripciones. Entonces vamos a poner una pequeña guía en la dirección que va a llevar mi look, que va a ser así, en dirección a mi, como si estuviera haciendo mi delineado. Y voy a empezar primero con esta paletita de Morphe que es la 35O3 Fierce by Nature y voy a tomar la sombra negra para difuminar un poquito este delineado. Después podemos remarcar, no hay problema. Vamos a empezar con el rosa y vamos a tomar una brocha muy, muy pequeña para hacerlo más precisos. La vamos a tomar y la vamos a aplicar a golpecitos. Ay, no tenía corrector. Ok, regresando. El rosa lo aplicamos a golpecitos. Ok. Y luego el naranja. La verdad, como quiero que sea algo muy sutil, difumino los colores, también difumino el finalizar de las sombritas para que esté como muy smoky la situación. Ahora, me voy a brincar al verde porque el amarillo y el azul lo vamos a tomar de otra paleta. Hay el morado también. Ahora, vamos a cambiar a Remember Me de Amor Os. Vamos a tomar una combinación de Sunlit y Sol para hacer la transición del naranja al verde. Después voy a tomar Lagoon y ese va a ser nuestro azul. Va a ir después del verde. Y por último, estoy tomando Bonnie con mi dedito y lo aplico en mi lágrima. Voy a remarcar un poquito este delineado. Aquí ya solo estoy tomando la sombrita negra de Morphe. Ok, ahora voy a hacer mi maquillaje de rostro y regreso. Cambió un poquito la cosa, ¿qué no? Pobre Nicole, le cambié todo su look. Ok, para que se vea así como que más cute, voy a aplicar un poquito de glitter. Voy a aplicar el número 18 de Bisú, que es este como blanquito, pero tiene tornasoles moraditos. Para adherirlo a mi ojo, voy a tomar un delineador de Magic Mabel. Este es el número 23 y es como tornasolito. O sea, los dos son como tornasoles. Este es un poquito más amarillo y este es un poquito más morado. Entonces, voy a aplicar este así. Este va a ser como mi pegamento. Y solo lo voy a colocar en donde no tengo sombrita. Ahora, con mi dedito, voy a tomar un poquito de glitter y lo aplico a golpecitos. Y esto lo llevo por todo el ojo. ¿Por qué lo hicimos así? Para que no esté como en un solo lugar, sino que esté como esporadio. Aquí arribita, no quiero glitter. Lo eliminamos con una brochita. Voy a eliminar el glitter que haya caído al rostro. Voy a dar una capa de máscara de pestañas o de rímel en la parte inferior de mis pestañas. En mis pestañas inferiores. Y para esta ocasión, voy a utilizar Lily Lashes. Este es el modelo Gaia. Ya está bien viejita. Pero yo reciclo y reciclo y reciclo las pestañas hasta que no pueda más. Y listo. Ese fue el video por el de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden que esta parte de una fiesta es una celebración por una lucha que ha estado por años y años y años. Y que poco a poco ha estado cambiando nuestra sociedad. Esperemos que más luchas como estas pasen para tener un mejor impacto en nuestro mundo. Y todos podamos convivir como personas felices y amorosas que somos. Si te gustó este video, no olvides darle un like, una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.